Hola a todos, bienvenidos, somos las hermanas Maquilla y el día de hoy en Aprendo Origami con Kofi, les enseñaré a elaborar un lindo conejito. Ahora mencionaremos tres beneficios del origami. 1. Potencia la satisfacción emocional. 2. Incrementa la imaginación. Y 3. Estimula el esfuerzo por el trabajo. Ahora empezaremos a elaborar nuestro lindo conejito de la granja interactiva Fundo San Vicente. 1. Mostramento del conejito de la granja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.